Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio virtual sobre medidas financieras, tributarias y laborales a raíz del COVID-19. Quiero darles a todos ustedes a nombre de la Federación Peruana de Cajas Municipales y del Estudio Benítez Abogados la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio. Este evento se desarrolla en una feliz alianza desarrollada entre la Federación Peruana de Cajas Municipales y el Estudio Benítez Abogados, en el cual sus más destacados representantes van a estar ahora con nosotros tratando medidas financieras, tributarias y laborales a raíz del COVID-19. Es importante poder compartir algunas normas con las cuales vamos a guiarnos en este conversatorio. Como ustedes saben, todos estamos pendientes de lo que manifiestan nuestros expositores. Entonces es buena costumbre, buena práctica el tener el micrófono apagado. En este caso, el tema es sumamente amplio. Son muchas las normas que vamos a ver, por lo que le hemos pedido a nuestros expositores que las consultas sean sueltas a través del correo electrónico que ustedes están viendo en pantalla. Si tuvieras alguna consulta que, dada la temática que ya que vamos a desarrollar, es sumamente técnica y especializada, creemos que lo más conveniente es que la formules por escrito al correo que tienes en pantalla y nuestros expositores gustosamente atenderán a tu consulta. Si quisieras hacer alguna coordinación con la organización, alguna consulta sobre el conversatorio, por favor utiliza el chat de la herramienta que tenemos para alcanzarnos sus consultas y tus opiniones. Nuestro conversatorio trata sobre las medidas financieras, tributarias y laborales que se han visto en el entorno del COVID-19. La primera parte, quien va a tratar la parte financiera y un panorama global del conversatorio, estará a cargo de la doctora Mónica Benítez Mendoza. Mónica es gerente general de Benítez y asociados. Ella es docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Escuela de Negocios de Posgrado Centrum de la Universidad Católica. Ella es primera paspresidenta del Comité de Tributaristas de ASBANK y es ex vocal del Tribunal Fiscal. Vamos entonces, inicio a nuestro conversatorio, dándole el pase a Mónica. Mónica, cuando gustes. Muchas gracias César. Buenas noches con todos. Agradezco como siempre la invitación de la Federación de Cajas Municipales a este interesante evento, seminario denominado COVID-19, donde vamos a ver las normas financieras, tributarias y laborales promulgadas recientemente. Este seminario lo vamos a dividir en tres partes. Me van a acompañar dos abogados del estudio, el doctor Jorge Rojas y el doctor Cristian Chaukis. En lo que se refiere a la primera parte me voy a referir a la incidencia tributaria de las operaciones financieras en una primera parte, el doctor Jorge Rojas en una segunda parte y además las normas estrictamente tributarias y el doctor Cristian Chaukis estrictamente en lo que se refiere a las normas laborales. Este conversatorio además quiere poner énfasis en la necesaria unión y coherencia y una adecuada interrelación que debiera haber entre dos organismos del Estado. Por un lado, la SBLS y por otro lado, SUNAT. Porque hemos observado que varias de estas normas, yo voy a hacer relevancia detallada, puntual también por el tiempo y la excepción de este seminario, en aquellos casos en donde no hay una coherencia de tratamiento, ¿no es cierto? Y podrían generarse determinadas diferencias entre lo financiero y lo tributario. Y apelamos que así como el sistema financiero ha llevado a cabo un gran esfuerzo por apoyar a todas aquellas empresas que necesitan una importante reactivación económica, apelamos también a que SUNAT considere esta situación extraordinaria, especial y lamentable y actúe en consecuencia aplicando las normas tributarias con un criterio de razonabilidad. De tal manera que el otorgamiento de todas estas operaciones financieras no conlleven luego el pago de tributos excesivos por las empresas del sistema financiero que están propiciando, no es cierto, de manera constante es ayudar a tantas entidades que necesitan de este apoyo financiero. Sin más entonces, y agradeciéndote César la presentación, paso a compartir pantalla. Como decíamos, este seminario Medidas Financieras Tributarias y Laborales no trata en lo que se refiere al aspecto financiero del estado de emergencia nacional que tuvo que ser decretado a raíz de la crisis sanitaria. Crisis sanitaria que llevó a una difícil situación económica a muchas empresas, en especial a las MIPES, y que ha conllevado a que la SBS, en conjunción con las entidades del sistema financiero, den el apoyo requerido a todas estas empresas. Empezaremos por el primer tema, las reprogramaciones de créditos. Estas reprogramaciones de créditos establecidas entre la CIF o entidades del sistema financiero a sus clientes han tenido como objetivo primordial, ¿no es cierto? Y a través de los varios oficios múltiples, como ven ustedes ahí en la diapositiva, el poder reprogramar los créditos de estos clientes de manera tal que cuando menos por dos o tres meses, de abril a mayo, salvo casos excepcionales, los clientes no tengan que pagar ni las notas ni los intereses de los créditos. La CIF exige la Superintendencia de Banco de Seguros, la SBS, determinados requisitos. Como por ejemplo, ¿cuál? Que estos deudores no tengan, no demuestren un atraso respecto a sus deudas. Que cuando menos el atraso no sea mayor a 15 días calendario desde el 29 de febrero del 2020. En consecuencia, al establecer que exista una situación calificada como normal o máximo de PP, créditos con problemas potenciales, excluimos de estas reprogramaciones aquellas empresas que están actualmente, o al 29 de febrero, en situación de deficiente, dudoso o pérdida, evidentemente. Es así entonces como cumpliendo con aquellos criterios, las empresas dejaron de cobrar por los meses, por lo menos, de abril y mayo, interés. Y acá vemos, si observamos el segundo y el tercer párrafo, y empezamos entonces al análisis entre lo financiero y lo tributario, buscando, como yo decía inicialmente, en la medida de lo posible, una coherencia en el tratamiento de materias distintas, que por esta, que, pero sin embargo, por esta situación lamentable, debiéramos tratar de buscar una coherencia y una razonabilidad en el tratamiento conjunto de A. Por ejemplo, decíamos que a través de estos oficios múltiples, las CIFI o entidades del sistema financiero reprogramaron los créditos de sus clientes, habiendo cumplido este requisito de tratarse de entidades que no tengan un mayor atraso a los 15 días. Como vemos en el segundo párrafo de esta diapositiva, sin embargo, la SDS estableció que respecto de estos intereses se debía aplicar el criterio de libertad. ¿Qué implica ello? Que aun cuando no estaban percibiendo, no estaban cobrando las entidades del sistema financiero los intereses, puesto que ya habían pactado por lo menos mayo o más, no cobrar estos intereses precisamente para ayudar a sus clientes, la SDS les indica que sí debían registrarlo como si los hubieran cobrado. Entonces, aquí tenemos un tema. Contable y financieramente tenemos un criterio del devengado específicamente para los créditos minoristas, porque cabe señalar que para los créditos no minoristas, la SDS sí permite la aplicación del criterio del percibido. ¿Qué ocurre a ellos? Entonces, surge la primera pregunta que nos formulaba. Doctora, y entonces para efectos tributarios, ¿debo pagar impuestos a la renta aunque no haya percibido los intereses? Bueno, si bien todos los temas que vamos a ver a continuación son temas discutibles, yo creo que ahí lo interesante de analizar ese tratamiento tanto financiero como tributario, yo diría que en principio acá debería así considerarse la aplicación del criterio del devengado para impuesto a la renta. ¿Y por qué? Porque la contabilidad está demostrando que se están registrando intereses sin interesar si se percibieron hoy. Como ustedes saben, ¿de dónde parte la aplicación del criterio del devengado para efectos tributarios? De la aplicación del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, que fue, como ustedes saben, recientemente modificado por el decreto legislativo 1425. ¿Y qué nos dice la norma en particular? Nos dice que devenga servicio, obtenga en este caso los ingresos por este servicio de intermediación financiera, cuando hayan ocurrido, hayan acontecido los elementos sustanciales para dar origen a esta situación. Salvo que los mismos estén sujetos a una condición suspensiva que no es el caso. Entonces nos preguntamos, ¿han surgido los hechos sustanciales para que las entidades del sistema financiero se vean obligadas a necesitar intereses que no han cobrado? El tema siendo discusible, lamentablemente nos parece que en esta primera situación sí, que acá han delegado intereses para efectos tributarios y en aplicación a la norma que citamos de la ley de impuesto a la renta, se debe de pagar impuesto a la renta por estos intereses de estos dos o tres meses, aun cuando no se habían percibido, precisamente porque ya devengaron para efectos tributarios. Un primer tema, son los intereses del préstamo original que yo permito a mi cliente que me paga a dos o tres meses a posteriori, pero contablemente cumpliendo el mandato de la SDS, lo registro en mi contabilidad. Y como lo registro en contabilidad, pago impuesto a la renta, inconsecuente. Pero ¿qué ocurre adicionalmente? Que algunas entidades como reprogramaron estos créditos y no se los van a cobrar de acuerdo al cronograma original de vencimiento, establecieron intereses adicionales por este, por esta postergación del cobro de los intereses. Entonces, acá cabe preguntarse, ¿estos intereses adicionales también se le debe aplicar el criterio del devengado? Y acá hay dos que debemos de tener claramente. Uno, la ENTAD, porque hubieron varias entidades que establecieron que no iban a cobrar intereses adicionales por esa reprogramación. Pero no solamente dijeron, no los cobraremos, no los vamos a establecer, ni siquiera vamos a establecer que nos paguen intereses adicionales. Teniendo en consideración, obviamente, esta difícil situación que otras entidades más bien sí establecieron el cobro de intereses adicionales. ¿Cuál es la consecuencia tributaria de esta diferencia de tratamiento financiero? Aquellos que claramente han dado y tienen las pruebas de ello, que no iban a cobrar intereses adicionales por esta reprogramación, no tienen que pagar. Respecto de esos intereses adicionales, pues establecieron que no los iban a cobrar. No hay renta respecto, no hay ninguna renta, se estableció desde un inicio que no se cobraba. Yo creo que lo importante es que recojamos todos los aspectos conceptuales, más allá de lo que nos dice que oficio múltiple particular o popular. En cambio, aquellos que establecieron que iban a cobrar intereses adicionales, tendría que seguir la misma suerte, no es cierto, que los intereses del préstamo original, el criterio del devengado en principio. Para todos estos créditos minoristas. Eso en primer lugar. Entonces tenemos la diferencia, los intereses del préstamo original y los intereses adicionales que no todas las entidades crecieron, y solo en los casos que no se establecieron, no aplicaría de vengado porque no fue. Ni siquiera surgió nunca la red. Y luego vemos en el último párrafo que hablamos de un externo de estos intereses cobrados. ¿Qué ocurre cuando la entidad, la IFI, del sistema financiero, cumpliendo la norma de la SDBS, registra como devengado? Pero de pronto esos clientes nunca le pagan, o por lo menos en los siguientes meses, porque esta es la situación económica difícil, ¿cierto? Que todos somos conscientes de ayudarnos entre todos y que por lo tanto, evidentemente, agradecemos la importante colaboración del sistema financiero en su conjunto. Entonces, si respecto a ello, ¿no? Lo que ocurre acá es que se está estableciendo que durante un plazo, digamos, de varios meses, de pronto se deteriora la calificación del crédito y el cliente, el deudor, no paga, la SDBS me dice, no, lo que registraste originalmente como interés devengado, extórnalo luego. Quiere decir, retíralo de tu contabilidad. Evidentemente, va a ser un interés en su peso. ¿Y cuál es la consecuencia tributaria de este segundo caso? Es un tema delicado. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, cuando devengó, yo pagué mi impuesto a la renta. Ya no me genera problema si luego lo retiro. Pero es que no lo extorno en ese mismo mes, es que lo extorno. Meses después, uno, dos, tres meses después, y lo retiro de la base imponible de ese otro mes. Un caso práctico muy sencillo. Cobro mil soles en el mes uno, no me lo pagan, aplico la norma de la SDBS sobre el criterio del devengado y lo registro como entidad del sistema financiero, afecto al impuesto a la renta. Pasan tres meses, el cliente y la SDBS me dice, extorna esos mil soles, porque no te los pagó. Y resulta que en ese mes número cinco, digamos, yo estoy recibiendo cinco mil soles. Por hablar de cualquier monto mínimo para que el ejemplo sea más sencillo. Debe extornar los mil de los meses anteriores. Entonces mi pago a cuenta no va a ser sobre cinco mil, quinientos mil, cinco millones que quieran establecer, sino a ese monto voy a tener que reducirle los mil, o el monto que le corresponda, que la SDBS me dice, extórnalo. Porque si bien yo te dije de véngalo, era mientras presumía que estaba en vigente, en normal, que probablemente te pagara. Pero si está demostrando que es un crédito que se va deteriorando, extorno. Entonces ahí el problema es cómo quedan mis pagos a cuenta para efectos del impuesto a la renta. Porque estamos diciendo, ¿qué estamos analizando? Las normas financieras comparándolas con las normas tributarias. ¿Es cierto? Entonces, si yo extorno ingresos los meses posteriores, mi base imponible va a ser menor. ¿Y qué podría ocurrir? Que venga la administración tributaria y me diga, perfecto, como siempre ocurre, tú cumples con la SDBS, pero si tú me estás extornando ingresos luego, estás reduciendo tus ingresos para efectos del pago a cuenta. Así que ahí tienes un ingreso metido. Puede ser que al final del año el resultado, en definitiva, podría ser, no necesariamente, sea el mismo. Entonces no va a haber un perjuicio económico real, porque para el pago anual del impuesto a la renta podría ser que llegue al mismo monto. Pero sí va a haber una omisión en los pagos a cuenta mensuales. Y es ahí donde Sonata, entonces, podría entrar a cuestionar. Ese es un primer, según efecto de este tercer párrafo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de extornar los ingresos en los meses posteriores, cuando se deteriore la calidad de tu crédito, la calificación de tu deuda. Pero únicamente está la diferencia entre lo contable, con financiero y lo imprimitado. Cuando yo tengo la posibilidad de, durante un plazo de seis meses, poder ir, entre comillas, transparentando el deterioro de mi cartera y, en consecuencia, ir extornando estos ingresos de vengados inicialmente, que yo voy a tener en mi contabilidad una mejor situación financiera respecto a esos créditos, si no quiero desde un inicio mostrar que se deterioraron, pero sin embargo, no es cierto, si se trata de créditos que se han ido deteriorando. Por eso es que la superintendencia me va a decir... Sí, 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 recortado, se escucha. ¿Perdón? Sí, hay mucha gente. ¿Perdón? Entonces, lo que ocurre es que ahí, finalmente, yo podría, es un tema discutible, pero creemos en el estudio que es defendible, yo podría decir, sí, efectivamente, no he, entre comillas, transparentado el deterioro de mi cartera, porque me ha dado la posibilidad y la norma de hacerlo en seis meses, ¿cierto? Y podrían salir otras normas que me permitan hacerlo en un mayor periodo de tiempo. Sin embargo, sí puedo acreditar fehacientemente ante la superintendencia que ese crédito está deteriorado. Y que no obstante que mi contabilidad está registrado como vigente, no obstante ello, sí puedo demostrar con IRCD o con la información que yo alcanzo a la SDS, que se trata de un crédito deteriorado y que no debería, en definitiva, tributar impuesto a la... Es un tema discutible, pero defendible, y en lo personal apoyo esta posición. Como decía inicialmente, en una situación tan dramática, difícil, para todas las entidades y para todos, creo que debemos, en la medida de lo posible, tratar de haber un manejo coherente entre lo que es la SDS y SUNA. Evidentemente se rigen por normas distintas, por principios distintos, pero creo que podríamos intentar entender, la administración tributaria, que esto no es una aplicación voluntaria, porque sí, no es una liberalidad, no es una condonación, no es otorgarle un beneficio mayor al contribuyente, porque sí. Es una situación crítica, en la cual la SDS me está permitiendo llevar a cabo determinadas operaciones, y SUNA debiera aplicar el criterio de razonabilidad en consecuencia. Entonces hemos visto cómo en el segundo y el tercer párrafo existe un distinto tratamiento entre lo financiero y lo tributario. Ok. En estas reprogramaciones de créditos decíamos, el criterio del devengado que nos generaba eventualmente este problema era aplicable para los créditos minoristas. Los deudores no minoristas se rigen por el criterio del percibido. Evidentemente, solo cuando ellos se están gobernando. Y pasamos entonces al tema también discutible e interesante, en verdad que todos los temas financieros son interesantes por su repercusión en el tema tributario, no del congelamiento, el denominado congelamiento de los intereses, evidentemente entre coñas, y a qué nos referimos. A qué, evidentemente, la norma nos dice, no se cobrarán intereses, ¿no es cierto?, durante ese periodo de la reprogramación de los créditos. Y en consecuencia, como no vamos a cobrar intereses, esos intereses van a devengar o no. El tema habría que repensarlo, pero en la posición del estudio, respecto de intereses del préstamo original, sí pagarían impuesto a la renta, no respecto de los intereses adicionales, como ya señalaba. Entonces, habría que conciliar una norma respecto al devengado financiero y respecto al devengado tributario. ¿Ok? Entonces, sin embargo, siendo un tema discutible, podemos señalar que acá, ser robador de mercado, y de acuerdo a los usos y costumbres, y a lo que está ocurriendo en esta situación extraordinaria, corresponde que no se cobre ni impuesto. ¿Habría una compensa legal tributaria adecuada para no imputar la aplicación del criterio del devengado a los intereses? Sí, discutible, porque tenemos que ser serios en decirlo, pero defendible, está. Entonces, es un tema... Hasta acá, el tema de la reprogramación. Reprogramaciones establecidas por las entidades del sistema financiero, comprendiendo, no es cierto, la necesidad económica de sus... Y pasamos entonces al fondo de apoyo empresarial a la micro y pequeña empresa. FAE, MIPO. Don González, que mi conexión es inestable, ¿me escuchan? ¿Ustedes están me escuchan? Bueno, el fondo de apoyo empresarial... A la micro y pequeña empresa, ¿no? Con el objeto de garantizar capitales para qué, ¿no? Ingresos para qué, para que se pueda utilizar en capital de trabajo, ¿no? En capital de trabajo. Para reestructurar y refinanciar sus deudas también. Entonces, este FAEM, en el cual es coberturado por COFIDE, en realidad, es una serie de ventajas por las menores tasas de interés, por supuesto, también, para los clientes de las entidades del sistema financiero. Acá, es el gobierno, a través de COFIDE, que realiza el desembol, ¿no? ¿No es cierto? A las empresas, las cuales O'Toom supone eventualmente también a sus clientes. Y bueno, como ya sabemos, existen una serie de requisitos que cumplirse para que las entidades del sistema financiero puedan acogerse, ¿no? Evidentemente, no podían estar en intervención, disolución, liquidación, todas las entidades que están actualmente son realmente sólidas en general, ¿no? No haber tenido ningún proceso judicial, ni administrativo, ni con COFIDE, ni con el MEF, y algo muy importante, tener una clasificación de riesgo igual o superior a C. Cuando es menor a C, no es que no puedan acogerse, ¿no es cierto? O ser elegibles para poder otorgar el fondo de este, de PAE-MIPE, pero van a constituir un fideicomiso. Y este fideicomiso debería estar compuesto cuando menos por el 15% de la cartera crediticia que esté el normal o máximo CPP, créditos con problemas potenciales. Disculpen que avance rápido, pero somos tres los que intervenimos y aunque hay muchas cosas interesantes que comentar, me voy a restringir a lo más importante. Ok, ¿qué conlleva entonces que sea este crédito garantizado? Evidentemente que no va a haber provisiones por riesgo de crédito, porque como está garantizado al 90%, dependiendo del caso, pero la mayor parte, entonces la provisión por riesgo de crédito es 0%, lo cual es importante. Y el factor de ponderación para requerimiento de patrimonio efectivo, requerimiento de patrimonio efectivo, también, 0%. Muy bien, y entramos acá al otro tema discutible del FAE-MIPE, el periodo de gracia. Todos sabemos que se otorga por tres años, igual que Reactiva Perú, que ahora vamos a pasar a verlo, pero los primeros 12 meses no pagan nada. La empresa que necesita este apoyo importante para recuperarse ante esta situación tan difícil, le da un periodo de gracia de 12 meses. Lo que le dice el entorno del tema financiero es no me pagues nada. Ese es un periodo de gracia. Ahora bien, veámoslo y comparemoslo con lo que dijimos inicialmente respecto de las operaciones, ¿no es cierto?, de las reprogramaciones. En las reprogramaciones, ¿en qué básicamente concluimos? Que había que aplicar el criterio del devengado por esos meses de abril y mayo, o eventualmente más, dependiendo de cada entidad, porque en efecto se trataban de créditos vigentes. Entonces, si se vengaban, pagaban impuesto a la renta. Pero, ¿qué ocurre con este periodo de gracia? Si bien en principio ustedes me dirán, pero bueno, doctora, acá aplica la ley del impuesto a la renta, porque también, en principio, los hechos sustanciales están conllevando hasta que generen esos ingresos. Más allá de que sea un periodo de gracia y que no paguen, deberían de estar de vengando, porque tienen un cronograma de vencimiento y deberían estar pagando. Pero lo que acá debiéramos decir que es muy importante es que este no es un acuerdo entre las partes. Este no es un acuerdo libre entre la IFI o la empresa del sistema financiero y el cliente o el deudor. Esto viene de una ley en la cual el gobierno tomando conciencia de lo crítico de esta situación otorga a la SIFI la posibilidad de otorgar un periodo de gracia de 12 meses ¿para qué? Para que las empresas puedan razonablemente recuperarse. Entonces, es posible, esto yo, que luego venga la administración tributaria y me diga, como estableciste 12 meses de periodo de gracia, págame el impuesto a la renta por todo lo que no sobraste para efectos de los pagos a cuenta, de los pagos mensuales. Evidentemente, creemos que existe un sustento, son temas discutibles, son temas controversiales, ahí es lo interesante, pero sí creemos que es importante porque esto no parte libremente del acuerdo entre las partes, esto parte de una ley ante una situación de emergencia extraordinaria, ¿no es cierto? Y que, en definitiva, asimismo, ¿no?, otorga un tratamiento especial en consideración a esta situación. Además, si queremos aminorar el riesgo tributario de una posible contingencia respecto de eso, ¿no es cierto? Podríamos decir que comprenderíamos mayoritariamente o por lo menos básicamente aquellos créditos que se han ido deteriorando y que como van ya de CPP a deficiente, dudoso, pérdida, bueno, evidentemente ya esos intereses se van registrando. Aún así, si bien esto es un mayor apoyo cuando hablamos de los intereses de créditos deteriorados, deficientes, dudoso y pérdida, en nuestra opinión existe un sustento justificable para aún aquellos que no se encuentren en esa situación deteriorada como poder un primer nivel CPP, ¿no? Con problemas potenciales, ¿no? O incluso los normales ante esta situación tan dramática de un necesario e imperativo apoyo a las empresas en que este periodo de gracia no debería de generar intereses debilados para efectos principales. Cierto es, por un tema de seriedad que les tengo que decir, el tema es discutible y que tal vez, ojalá me equivoque, probablemente es un ataque ante una fiscalización, podría querer eventualmente cuestionar, pero creemos también que, como decíamos, debe aplicar un criterio de razonabilidad. Ese periodo de gracia no ha sido ahí sí corresponde, ahí sí corresponde que observen, ¿no es cierto? El no cobrar intereses. Cuando una empresa le dice a su cliente, bueno, ok, nos ponemos de acuerdo y por tal o cual motivo subjetivo, yo te doy un periodo de gracia de tanto. Eso sí es contingente. Ahí sí debiera eventualmente estar en riesgo la empresa de que su una le diga págame, aunque no lo cobre, por el principio de libertad. Pero en esta situación debemos respetar lo que dice una ley, debemos respetar lo que dice un tratamiento especial de una situación crítica como esta. Apelamos a que su nata aplique este criterio de razonabilidad. Entonces, se debe aplicar en consecuencia el criterio del devengado es discutible, hay que remarcarlo por un tema de seriedad, esto es discutible, no podemos decir terminando y tajantemente que no, pero en nuestra opinión no, no debiera aplicarse, debíamos ir todos en el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque si vamos a la ley y queremos aplicar únicamente la ley, que además la ley debe aplicarse en respeto a los derechos fundamentales que recoge la Constitución, ¿es cierto? Entonces, más allá de eso, cuando decimos cuando surgen los hechos sustanciales, ¿surgen los hechos sustanciales ante una situación crítica como esta? ¿Podríamos decir que surgen los hechos sustanciales para que debengue? ¿Debemos aplicar así la norma literalmente sin aplicarla en un contexto de manera sistemática? Esa es la pregunta que yo me formo. Por eso decimos es discutible, pero en nuestra opinión no se aplica, no debiera aplicarse el criterio del deber Estado. ¿Ok? Y luego bien, la contraparte, ¿no? Si yo no voy a tributar por estos ingresos, es más discutible, pero nuestra posición es no voy a aplicar el principio del deber Estado por mis ingresos, ya sabemos que contablemente me dicen, bueno, si tú no pagas impuestos por tus ingresos, entonces no me reconozco los gastos, los gastos no van a ser reducidos, un momento. Eso es contable, pero eso no es típico. Estarán vinculados, son interdependientes. Tenemos que tener los conceptos claros. Entonces, el hecho de que yo no tribute por mis ingresos, no quiere decir que mis gastos, que están sustentados, que están acreditados, corresponden a este contrato, no vayan a ser reducidos. Por eso, en nuestra opinión, este pago que se tiene que realizar a COFIDE, por estos intereses que COFIDE va a percibir, serían gastos deducibles para la entidad y el sistema financiero, sí. Tenemos todas las pruebas que acrediten fehacientemente la realización del gasto y está, en realidad, de más decirlo, que se trata de un gasto causal con implícipe causalidad y todos los elementos, criterios y principios que establece la ley del impuesto causal. No aplicable, entonces, el criterio contable de, si no consideras ingresos, no debieras de considerar el gasto de los, definitivamente. Y finalmente, y para no excederme, porque la verdad que los doctores Rojas y Chaupis tienen dos exposiciones muy interesantes, yo solamente quería recalcar algunos de los temas, porque por razones de tiempo no podemos señalar todos, algunos de los temas financieros tienen una repercusión en materia de la vida. El programa Reactiva Perú también tiene por objetivo, no es cierto, garantizar financiamiento de esta reposición de fondos. ¿Para qué? Para que sean destinados básicamente a capital de trabajo, ¿no? Y puedan las empresas seguir adelante y evidentemente proceder con esta reactivación. Este fondo es registrado por COFIDE y lo entrega la garantía el Gobierno Nacional a través del PESA. ¿Cómo ocurre esa garantía del Gobierno Nacional? A través de dos formas básicamente. O a través de las carteras de crédito que ya hemos dicho que conforman un fideicomiso y que tienen que cumplir determinados requisitos, o a través de garantías individuales que se recoge en un contrato marco donde además se establece, no es cierto, una comisión de confianza que acompaña a estas garantías individuales, ¿no? Ambas forman parte de este punto. En definitiva, se trata de un desembolso que se realiza con una determinada garantía. Todos podrían acogerse, bueno, no aquellas que no tengan deudas tributarias mayores, a una UIT hasta el 29 de febrero y que estén calificadas como normales o máximo con problemas potenciales. Ahí no me detengo porque sé que todos los que nos acompañan que son básicamente entidades del sistema financiero lo manejan perfectamente. ¿Cuáles no son elegibles? También, aquellos que se dedican a actividades pero que regosas, no convenientes, no se conoce exactamente cuál es su actividad. Ahora vamos a verlo en la siguiente diapositiva pero eso también lo conocen ustedes. Evidentemente, el cliente receptor este préstamo no puede distribuir identos, no puede repartir utilidades, salvo lo correspondiente a la participación de sus trabajadores. Eso nos parece razonable. Si la empresa recibe un apoyo del gobierno, evidentemente entonces también tiene que ser consecuente con que si lo solicitó era porque lo necesitaba. Entonces, ¿cómo recibo un préstamo y luego distribuyo una gran cantidad de utilidades? No, hemos hablado desde un inicio de la coherencia y razonabilidad que debe haber respecto de todos los agentes. Viene el gobierno para apoyar, intervienen las IFIs o empresas del sistema financiero e intervienen los clientes, las empresas que necesitan urgentemente esta reactivación económica. Todos debemos de cumplir de una manera razonable las obligaciones que nos son atribuidas. Y ahí veíamos la lista de discusión, no mencionaré solamente al grupo. Por ejemplo, sectores con percepción social negativa, bueno, definitivamente que no. Productos peligrosos, tampoco. Actividades que atenten contra la voluntad de la población, menos. Que atenten contra el patrimonio. O sea, los excluidos son los que debieran haber estado de hecho. El préstamo es de 36 meses, ya dijimos, el primer año no se paga, los siguientes 24 meses no están. Ahora, acá viene un tema interesante, estuvimos discutiendo con varios de nuestros clientes, porque el tema dice acá, los préstamos no podrán utilizarse para. O sea, yo no puedo recibir del gobierno, ¿no? A través del BCR y con una tasa preferencial, ¿no? Y a través, por supuesto, de mi entidad y el sistema que hicieron, un préstamo para reactivarme, para ir a pagar mi deuda. Porque evidentemente un préstamo no es una tasa y voy a pagar mi deuda. No. No puedo pagar obligaciones financieras que ya están adentradas. No puedo prepagarlas tampoco. No me puedo comprar activos fijos. Eso no es capital de trabajo. Lo tengo que destinar exclusivamente a capital de trabajo, ¿para qué? Para incrementar, impulsar mi desarrollo y salir del estado económico deteriorado en el que se encuentra la empresa. entonces, si tampoco se pueden comprar acciones, no es cierto, ni pago de obligaciones mentiras. Pero nos preguntaban algunas empresas, muy bien, y díganos, entonces, doctor, ¿podría ser que mi empresa, que formamos un grupo de empresas vinculadas económicamente, otorgue un préstamo, perdón, un préstamo no, pague un servicio a una vinculada y esa vinculada con el dinero que yo le estoy dando, pague al sistema financiero, creemos que sí. Estas son las limitaciones y no más, y no más. Entonces, lo que no está prohibido en este caso, porque no siempre es así, quiere decir que está perdido. Entonces, la limitación es para la que recibe el préstamo, pero si yo le pago a mi vinculada económicamente, mi vinculada le pago por un servicio que me prestó, usa ese dinero para pagar su préstamo por reactiva, porque ya también lo solicitó, no hay problema. Acá, rápidamente, las provisiones de riesgo de crédito, 0%, porque están garantizadas, y finalmente llegamos al mismo tema discutible. El periodo de desgracia en reactiva Perú, debiera de vengar o no, discutible, pero nuevamente consideramos que no. Como ya me estoy excediendo y me disculparán, no voy a reiterar porque básicamente los criterios son los que ya vimos para el tema de FAEM-IPE, aunque reactiva Perú tiene sus particularidades distintas, algunas de la de FAEM-IPE, ya me he excedido del tiempo que me tenían asignado. Terminaré diciendo entonces que el reconocimiento de gastos durante el periodo de gracia, por lo que señalamos también en lo que corresponde a FAEM-IPE, aunque aquí estamos hablando de una transferencia de cartera, ¿no es cierto? porque evidentemente si se transfiere a favor de que me confide la cartera de créditos, si me generase una pérdida, esa sería una pérdida de auxilio. Que no podría ser enervada por el hecho de que en el periodo de gracia, yo empresa, ¿no es cierto?, no consideré los intereses en el periodo de gracia. Entonces, un tema, como decimos, está vinculado, pero no depende del otro. ¿Sería aceptable esta pérdida por la venta de la cartera? ¿Sería aceptable tributariamente como gasto o como pérdida? Efectivamente, que sí, ¿no? Y se reconocería finalmente el gasto por la comisión de la garantía? También, de acuerdo con el criterio al que hemos anudido del artículo 57 del impuesto a la renta, acá sí se está generando un hecho sustancial. Lo estoy pagando, entonces, ya está devengando, me da el derecho a deducir. El hecho de que yo torne un periodo de gracia no me enerva el derecho a que yo pueda deducir dicho compasión. Sin más, disculpándome por haberme extendido, he procurado de ser totalmente puntual, pero hay muchos temas interesantes. Así que, solamente agradeciéndoles a todos ustedes su participación y señalando que espero que la administración tributaria tenga presente que estamos ante una situación sumamente extraordinaria, procure ser razonable en sus eventuales y posteriores fiscalizaciones para no perjudicar ni a las entidades del sistema financiero ni a los clientes de la misma. Debiera haber una unión conjunta de todo el gobierno en general y en particular de los dos organismos de control para las entidades del sistema financiero, de la SBS y de eso. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.